¡Suscríbete al canal! Las casas las procreé. Cambié de amigos, cambié de barrio. ¿Cómo nos vamos a cambiar si me metí en el orto todo lo que era? Pero vos y yo sabemos que hay una sola cosa que no pude cambiar. Voy a ir con esta nariz. Ya no sé qué cambiar para levantar. Traté en posadas belladista y en Mar del Plata. Y no hubo caso mi mina. No apareció y me fui a asaltar. Maca estuvo siempre acá. Le ofrecí casa y cayó en la trampa. Soy Juan Manuel. Vos Isabel. Soy Kurtubey. Vos mi Macedo. Soy porteño. Soy el gobernador de este pueblo. Soy el gobernador de este pueblo. Pero yo soy un sexy bol. Ya puse la firma y convencí a todos alta que yo soy la solución. Va a estar mejor. Vos tal porteño. Yo te voy a acompañar. Vamos juntos. Que ya llegó. Soy Juan Manuel. Vos Isabel. Soy Kurtubey. Vos mi Macedo. Soy porteño. Venidme a ir hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Z